Problema número 11. En un parking de 126 plazas, de esos de las áreas comerciales, de los ayuntamientos, ya, perdón, de 126 plazas, ya hay aparcados 82 coches. No está lleno, pero ya hay 82. ¿Cuántas plazas quedan libres? Bueno, pues vamos a ver. De las 126 que hay, tenemos que quitar las que ya están ocupadas, tenemos que quitar, eso es, restar. Quitamos las 82 que hay y las que queden serán libres. 2 a 6, 4. De 8 a 12, 4. Respuesta, o solución, vamos a poner respuesta. Respuesta. Quedan libres 44 plazas.